Música Como en Nicomedes tiene calentura Como en Nicomedes tiene calentura Si Nico se muere la llevamos a la sepultura Si Nico se muere la llevamos a la sepultura Ay oye mi tres, mi tres cienaguero Ay oye mi tres, mi tres cienaguero Para tocar bonito con mi tres yo soy el primero Para tocar bonito con mi tres yo soy el primero Soy el tres, mi tres cienaguero Oye mi tres cienaguero Oye, oye mi tres cienaguero Oye mi tres cienaguero Como en Nicomedes la voy a enterrar, como en Nicomedes la voy a enterrar Con mis tres honoros la podemos resucitar, con mis tres honoros la podemos resucitar Ay oye mis tres, mis tres cien agueros, ay oye mis tres, mis tres cien agueros Para tocar bonito, con mis tres yo soy el primero Para tocar bonito, con mis tres yo soy el primero Ay oye mis tres, mis tres cien agueros, ay oye mis tres, mis tres cien agueros Para tocar bonito, con mis tres yo soy el primero Para tocar bonito, con mis tres yo soy el primero Ay oye mis tres cien agueros, ay oye mis tres cien agueros, ay oye mis tres cien agueros Ay oye mis tres cien agueros, ay oye mis tres cien agueros, ay oye mis tres cien agueros